María va María va Quiso la siesta ponerle un niño a su soledad De trigo y luna y de su mano María va Por el tabacán Su peso María va Y se va por el sol Que huele a duende María va Andando el verano de sol y chicharra A flores del monte María olía a tu pueblo Entre mi perezoso resuelto y resuelto A calles regadas María olía a tu pueblo A pura inocencia del niño pueblero A calles regadas a flores del monte María a tu pueblo Por el tabacán Su peso María va Y se ve el sol Que huele a duende María va 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 Se lo llevaron, lo secuestraron, y nadie paga su rescate. Ven y que afuera está el turbión de tanta gente sin piedad, de tanto ser sin corazón. Si a vos te duele como a mí la lluvia en el jardín, y en una rosa, si te dan ganas de llorar a fuerza, de vibrar por cualquier cosa. Decir qué hacemos vos y yo, qué cosa vos y yo, sobre este mundo, sembrando a mar en un desierto tan estéril y tan muerto, que no crece ya la flor. Ven y charlemo, sentate un poco, no ves que sos mi semejante. A ver, probemos, hermano loco, cambiar el alma cuanto antes. Es un asombro tener tu hombro, y es un milagro la ternura. Sentir tu mano fraternal, saber que siempre para vos, el bien es bien y el mal es mal. Si a vos te duele como a mí la lluvia en el jardín, y en una rosa, si te dan ganas de llorar a fuerza, de vibrar por cualquier cosa. Decir qué hacemos vos y yo, qué cosa vos y yo, sobre este mundo, sembrando a mar en un desierto tan estéril y tan muerto, que no crece ya la flor.